¡Hora cuidadorrobe no se me duerma! La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar Me digan lo que me digan, a mí no me ha de importar Porque el día que se me acabe, ya no volverá jamás La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada El día que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien lavada ¿De qué sirve ser un santo, si de toditos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saber la cosa La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada El día que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien lavada ¿Qué sirve ser un santo, si de toditos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saber la cosa ¿Qué sirve ser un santo, si de toditos por igual ¿Qué pasó?